En el gran estreno de esta segunda temporada, me encantó la primera que fue hace casi 20 años, así es que yo pegadísima con esta nueva. Buenísima, Elba, yo ya vi el primer capítulo y ya les dije que no se lo pueden perder. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con los tres gavilanes, Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista y Michelle Brown, y aquí les comparto un poquito de esta interesante y divertida charla. Después de casi dos décadas, regresa Pasión de Gavilanes, segunda temporada, y quién mejor que uno de sus protagonistas, el galanazo Mario Cimarro, para contarnos lo que vamos a ver. El que lastimió a mis hijos, me lo llevo. Vamos a ver una superproducción que creció, convertida del formato de telenovela al formato de superserie. Todo va a estar realizado con óptica de cine, cinematográfica. Está planteado con una estructura distinta a lo que habían visto antes, pero a la misma vez va a ser mucho más vertiginoso. Si antes el público no se podía levantar el asiento, ahora van a estar sentados en el asiento. No pueden levantarse el asiento porque se van a perder algo. El reencuentro del elenco original de esta gran historia, sin duda, fue algo muy emotivo para el actor Juan Alfonso Baptista. En este momento de volver a estar estas seis parejas y todos los compañeros nuevos, como de alguna forma, una pausa en el tiempo, a pesar de que sigue, de reencontrarse a estos personajes ya un poco más adultos, más maduros, por la vivencia de cada uno, y tener la oportunidad de trabajar con ellos, pues es un regalo de vida. ¡Juro que soy inocente! La trayectoria actoral de Mitchell Brown es bastante extensa, por lo que tiene muy claro lo que busca en cada uno de sus proyectos. Lo que me interesa y lo que busco justamente son las historias y personajes que te desafíen, y cuando empecé a leer este nuevo Franco, sentí que era un gran desafío, y que era un placer tener esta oportunidad de volver a estar los tres juntos después de 20 años. Sin duda, uno de los personajes que dejó huella en los televidentes fue el de Juan Reyes, así que muchos nos preguntamos cuál será la evolución del mismo. Pero ahora en la segunda temporada pasó tiempo y ya Juan le demostró a la suegra, a los cuñados, a todo el mundo, que él sí era un hombre que con su trabajo, con sus propias manos, él podía hacer un negocio, él podría mantener a esa mujer rica, él podía hacer feliz a los judíos. Entonces, eso le dio a él un crecimiento y una madurez, pero en su esencia él sigue siendo el mismo testarudo, testarudo cuando tiene que defender la verdad, cuando tiene que hacer justicia, él igualito, igualito, él sigue exactamente igual. Pero a la misma vez, con un orgullo muy grande, porque aquí está la familia de Juan Reyes. Nadie les pone un dedo encima. Para cerrar con broche de oro, estos tres gavilanes describieron en una sola palabra lo que pasión de gavilanes significa para ellos. Emoción. El propósito del ser humano en esta parte es ser feliz. Yo soy gavilanes, yo soy realmente feliz. Son varias palabras, pero bueno. La mía sería tal cual, pergadito, tal cual.